Y en la ciudad de Tuxtepec pareciera que no pasa nada, que los casos positivos y las defunciones son falsas porque a pesar de ello algunos comercios de la ciudad empezaron a abrir sus puertas. Aquí fue todo lo contrario, aunque los ambulantes siguen sin salir. Y la afluencia de personas se incrementó de manera considerable. Y es que este municipio de la cuenca del Papalopan se registra pues con poco... Bueno, ya le digo los casos, se lo actualizo más adelante. Tuxtepec no forma parte de los municipios de La Esperanza. De acuerdo al semáforo que dieron a conocer las autoridades federales en un recorrido que se hizo, que hoy hicimos este medio de comunicación, se pudo constatar que a diferencia de otros días, la afluencia de personas es mayor, además de que muchos comercios que decidieron abrir al público no están acatando las medidas de prevención para evitar contagios de COVID-19. Asimismo, se pudo ver que muchas personas no usan cubrebocas o hacen mal uso de él, lo cual eleva el riesgo de contagios. Además, algunos negocios de venta de comida se pudo observar que están atendiendo al público cuando la indicación es vender en la modalidad del servicio a domicilio para llevar. Bueno, pues en instituciones bancarias y cajas de ahorro, la situación pues no fue para nada diferente. Seguramente siguen las concentraciones de personas, no guardan la sana distancia, aun cuando elementos de la Policía Municipal y servidores de la Nación invitan a respetar la distancia de metro y medio, por eso todo parece indicar que la gente piensa que en Tuxtepec no pasa nada. A pesar de todo esto, se desconoce si la Dirección de Comercio va a realizar algún operativo para controlar esta situación, pues el Gobierno Municipal informó hace unas semanas que el confinamiento y el cierre de negocios esenciales sería vigente hasta el próximo 31 de mayo. Bueno, pues así se vieron hoy las calles de la ciudad de Tuxtepec, ya con muchos comercios abiertos, con muchos comercios abiertos, hoy que es el día de mayor contagio que hemos tenido, de mayor contagio, no puede, no quiere decir que no vaya a haber más, pero es el día de mayor contagio que hemos tenido.